Y sobre todo, Sonia, porque son momentos bien complicados, bien difíciles. Yo creo que todavía no es pedir, ¿no? Más bien es como agradecer. Pues yo creo que, mira, son tiempos difíciles, pero son tiempos de crecer y de amar. Tiempos de amor y de crecimiento. Yo me estoy integrando ahorita apenas. Qué bueno, mi amor, ¿por qué llegaste tarde? ¿Y en algún momento le mandó Thalía ya de felicitación o no? ¿Algún presentito? A ver, a ver. ¿Unas flores, chocolates, el yate? A ver, recibí flores, recibí chocolates, recibí vinos, recibí mucho cariño y sobre todo recibí a mis dos tesoros que llegaron a pasarla conmigo desde sus remotos lugares donde viven. ¿Y ya convertirla en abuela, señora? ¿Ya han platicado? Todavía no. ¿Soy abuela de perros y de gatos? Están muy modernos, una cosa muy extraña. Señora, ahora que tuvo momentos complicados por estas dos pérdidas, ¿ha revalorado la vida o cómo es esa manera de vivir la vida? Bueno, yo la vida siempre la he valorado. Muchas veces, en varias ocasiones me preguntaron ustedes si estaba preparada. Yo decía que no, pues que solamente el momento es el que te prepara. Y bueno, pues la vida siempre la valoro. Y ahora, pues es diferente para mí. ¿Ahorita hay algo que conserves de mamá Eva, quizá algún rosario? Uy, todo, todo, muchísimas cosas. Todavía está el olor ahí. ¿La ropa, señora? ¿Estas cuestiones de la señora las donará? ¿Se quedará con ella? Ahorita todo está ahí. No quiero tocar nada. Yo creo que todo tiene un momento, un tiempo, un ejercicio. Un duelo, claro. Entonces, no me quiero apresurar, ni quiero tomar acciones rápidas. Oye, Laura, yo quería preguntarte. Ayer escuchábamos a una news de Marcos. Ay, no, 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 no. Espesándose de Cintia Clipo. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Es una primera actriz, que es una actriz de reparto nada más. Esos son chismes, mi amor. No quiero entrar en chismes, no me interesan los chismes. Una manera de no participar en esta vibración tan baja y tan vulgar y tan corriente a la que no pertenezco es no responder preguntas que no tienen nada que ver conmigo. No, no, no. Yo me refería porque, bueno, ser una primera actriz yo creo que es algo que te vas ganando con el tiempo, ¿no?, con tu trayectoria y de repente exactamente, de repente se pisaba por algún comentario de alguien. Los comentarios se toman de quien viene. Porque si no, imagínate. Señora, ¿ha sentido algo paranormal después de que se nos fue doña Eva? No, mi amor. ¿Algo extraño? No. Estaba hablando con mi amiga Lolita de la Vega. Y entonces me dice que cuando su mamá se murió, que ella de repente oía hasta sus pasos y que se les acostaba en la cama y su respiración. Le dije, no, no, no me estés platicando ahorita este tipo de cosas, mi amor. O sea, no, 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 por favor, Lolita, en otro momento. Bueno, señora, ¿y en ese sentido, a lo mejor, alguna de sus semanas? ¿Tú de qué programa eres? De primera mano. De Gustavo Adolfo Infante, perdóname, mi amor. Tú eres una reina, te quiero, pero no te voy a contestar porque tergiversan mis palabras. No voy a contestar al programa de una persona, pues, que no tiene nada que ver en mi vida. Perdóname, mi amor. No eres tú, eres para el programa que trabajas. Por otro lado, de repente sí vimos que cuando te mencionamos a Thalía, por ejemplo, oye, que si Thalía es dos siete días, de repente como que te cansa ya esa situación. Tengo muchas cosas muy interesantes sobre qué hablar. Tengo muchos temas que desarrollar. No voy a alimentar ya chismes, dimes, diretes, que si sí, que si no, que si a Chuchita la bolsearon, que si le mandaron. Bueno, recibí muchos chocolates, gracias, mi amor. Muchos chocolates. Gracias, mi amor. Qué linda, mi amor. Mira, esto es lo que me importa. Señora, ayer se hizo un evento por la casa del... Gracias. Ayer se hizo un evento por la casa del actor. ¿Vas a seguir contendiendo ahora que sean las votaciones de la ANA? Bueno, no, pero en estas votaciones que son nuevamente irregulares, que están nuevamente tendenciosas, ninguna planilla nos vamos a registrar más que la oficial. Obviamente ganará la oficial, pero estamos metiendo papeles, definitivamente estamos metiendo amparos. Esperamos que no haya mano negra, nos vamos a ir a otro tipo de tribunales, vamos a escalar lo que sea necesario para no participar nuevamente en este desfase de que yo gano porque gano y me quedo porque me quedo, ¿no? Señora, ya acaba de salir Jesús Ochoa, pedirán cuentas claras para ver si se llevó algo más de lo que le correspondía. No, no, bueno, pues se tendrá que entregar cuentas porque usó dinero intocable, que es el dinero de la jubilación. Ese dinero no se puede tocar. Pero bueno, pues pobre Chucho, porque Chucho ha sido el títere de estos seres a los que queremos sacar. ¿Sí crees que ha sido títere, Laura, o de cierta forma también hay algo? Sí, ha sido títere porque él cuando tomó protesta dijo, yo iba pasando, entonces me llamaron y entonces aquí estoy y yo les dije que no conocía el estatuto y se ha anotado y les dije que, así dijo, yo no leo ni mis libretos, menos voy a leer el estatuto. Entonces, él ha estado trabajando todo el tiempo y no solamente ha estado trabajando todo el tiempo, sino que cuando tú ibas a su oficina, la que despachaba era la tal Floribel Alejandro, que es a la que queremos sacar desde hace cinco años. Laura, nunca hemos visto a una, a lo mejor a alguien que ha llevado la mesa de la anda en la cárcel. ¿Tú crees que puede llegar alguno de tantos de ellos ya? Bueno, pues hay muchísimos, muchísimas denuncias. Hay un compañero que es abogado que ha denunciado esta malversación de fondos. Vamos a ver qué dicen. Pues estamos esperando porque estamos en el país donde las leyes no se cumplen, donde pues hemos visto a Chucho Ochoa muy abrazadito con ya sabes quién, que nos tiene a todos pues de cabeza, el país cayéndose a pedazos y entonces salen y dan a tole con el dedo y ellos tienen la misma escuela. Imitan, son el reflejo del federal. ¿O sea que hay apoyo presidencial para esa mesa? Bueno, pues imagínate tú nada más, pues sale, dice que es el mejor presidente que ha tenido México y que lo quiere y que lo ama y que lo adore y que ojalá que México se haga comunista. Laura, ¿algún consejo para los nuevos confusantes de Masterchef? Va a estar Doña Talina Fernández. Qué padre, me encanta, me encanta. Es un programa que te pone exhausto, que te tiene mucha presión, pero me encanta, es el segundo programa de, pues de Masterchef, Celebrity. Celebrity, sí. Señor, regresando esto de valorar la vida y digo sin la intención de incomodarla ni nada, pero ahora que... No, no me incomodo, nada más te digo, sí o no. Esa expresión, me vale. De perder a Doña Eva. Imagínate si me incomodaba. Limaras perezas con sus hermanas. No, jamás, ya. Mi amor, pues, fuiste a la escuela. Claro. Estudiaste. Por supuesto. Entonces, ¿por qué haces esas preguntas? Pues porque de pronto cuando son golpes fuertes... No, ¿en dónde? ¿Con quién? Es valorar la vida nuevamente. Conmigo, no, pues, pero valorar la vida no quiere decir volver a tropezar con la misma piedra. O sea, valorar la vida no quiere decir que estos golpes te vuelvan tontos. Ay, se me cayó el niño, entonces, este, pues, desde que se me cayó, entonces ya es un burro. No, no, mi amor. Son personas que no quiere ver jamás. Con eso lo dice todo. ¿Te le caíste a tu mamá? Podría ser, a lo mejor, no sé. Pregúntale, pregúntale, pregúntale. Los quiero, gracias, perdóname. Ay, voy con mis hijos. Ah, ok. Qué padre. Muchas gracias, hijos. Gracias. Gracias. Hombre, mujer. Dos varones. Ah, felicidades. Gracias a ustedes, preciosos. Gracias a ustedes, preciosos. Ay, gracias, señora. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.